Mi nombre es Mario Shuin, estamos en Coronel Suárez, en lo que fue la ex estancia de las golondrinas. Y bueno, estamos tratando de producir casi intensivo, porque el campo se achicó y tenemos que sobrevivir. Así que la idea es hacer ganadería bastante intensiva, ovina y bovina, y ir aplicando algunas técnicas como para ir desarrollando más kilos de carne y lograr convertir mejor el pasto y el cereal en kilos de carne. Bueno, este productor ha adoptado la tecnología que se llama Crip Feeding, es una técnica antigua, pero bueno, que sirve más que nada para poder hacer una terminación del cordero anticipadamente. Esta técnica, si bien es antigua, lo que tiene esta tecnología es que el cordero puede, a través de un sistema de jaula, por eso Crip, que significa portería o puerta, acceder libremente a un alimento energético, que puede ser un grano de cebada o de maíz, y la oveja no se lo permite. Este sistema de jaulas tiene que tener unas dimensiones adecuadas para que pueda acceder libremente, en cualquier momento del día, el cordero a ese comedero que tiene un alimento energético. A su vez, las ovejas y el cordero, que está al pie de la madre, están comiendo en una pastura de alfalfa, de raygras, pastovillo y otras especies de gramíneas, que es el banco de proteína. De esta manera, nosotros lo que obtenemos en el cordero es una mayor eficiencia de conversión de kilos de carne, podemos tener un testete anticipado, en el caso cuando tenemos deficiencias de forraje, en un caso de una sequía. Y bueno, eso hace que el animal se termine mejor, en menos tiempo, tenga una mejor condición corporal, y bueno, por consecuencia, más kilos, más plata. Y si pensamos que con una aparición de agosto-septiembre se nos viene el verano, se nos complica la terminación de los corderos, porque acá el 10 de diciembre tiene que desaparecer todo. Lo que no se terminó va al feedlot y se vende en marzo y el resto se vende hasta el 10 de diciembre. Entonces, toda la aparición que está trazada se termina ahí, y la que no se va, se va a frigorífico o a donde sea. Sí, el manejo de la técnica es sencillo, por ahí la primera parte es más complicada, en el sentido de que la oveja hay que acostumbrarla a comer en ese comedero, por eso se utiliza por ahí alguna oveja que esté acostumbrada a comer grano y llevarla al comedero. Generalmente se utiliza aquellas ovejas que ya han comido grano previamente, entonces llevan a los corderos a ese comedero y de esa forma se acostumbran a comer en esa jaula especial que está hecha, que es el creep feeding, y de esa manera en una semana podemos hacer ese acostumbramiento y a partir de varias semanas el cordero va a ir aumentando el volumen de consumo voluntario en el caso del grano de cebada o de maíz que le estamos atando. Porque la idea era comprar un comedero bien hecho y de punta, y bueno, cuando nos dijeron los números nos asustamos un poquito, así que volvimos a la trayectoria antigua y bueno, lo empezamos a armar de madera, y bueno, lo probamos, tuvimos que hacer correcciones, pero bueno, funciona. Esto es una copia de algo más tecnificado que viene de galvanizado, acero inoxidable, así que fuimos copiando de internet algunas cosas y lo hicimos en madera. Primero es que al cordero en el momento que se le está dando este forraje, este suplemento, en el caso de este grano energético, es que estamos dándole en una etapa donde el cordero tiene su máxima eficiencia de conversión de kilos de grano en carne. A su vez, estamos haciendo un uso estratégico del forraje, y a su vez podemos anticiparnos en la faena del cordero. Son los tres puntos más fuertes que tiene esta técnica. Y en el caso de escasez de forrajes, esta técnica es imprescindible. También es importante en el caso de los ovinos, es que en aquellas madres que son melliceras, que tienen pariciones múltiples, es una forma de bajarle un poco la cantidad de energía que requieren esas madres, y el cordero necesita mucha demanda energética, a través de esta técnica se puede, de una forma, complementar para ese tipo de necesidades. Y creo que si contamos los días de la semana, estoy todos los días, pero creo que el paso por el INTA fue bueno porque me abrió muchas puertas, lugares que yo nunca imaginé que iba a poder llegar, hablar con gente que nunca pensé que me iba a poder sentarme a conversar de temas específicos, porque si bien uno es un poco inquieto, pero bueno, también del otro lado surgen ideas que son buenas para adaptar, y que a través de las reuniones y las jornadas que se hacen a campo empezaron a surgir ideas que de a poquito se fueron aplicando y se siguen llevando adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.